La Dirección de Servicios Municipales de Celaya mantendrá cerrados los panteones municipales este 19 y 20 de junio en el marco del festejo del Día del Padre. Así lo indicó el titular del área, Álvaro Rivera Rangel, al señalar que esta decisión se tomó para evitar aglomeraciones causadas por la celebración, igual que se hizo el 10 de mayo. Agregó que tienen un registro de que en años anteriores ingresaron a los panteones municipales entre 10.000 y 15.000 personas, específicamente durante las celebraciones del Día del Padre y de la Madre. Por ello, se decidió mantener los espacios cerrados, pues la pandemia del COVID-19 se correría el riesgo de que no se respeten las medidas sanitarias. El director solicitó a la ciudadanía que acudan días antes o después del Día del Padre para dejar un ofrendo visitar a sus familiares. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.